Se venía a las fiestas y no sabía qué regalarle. Así que fui a lo segura. Le regalé el perfume que siempre usaba, de esos importados. Antes de año nuevo me dijo que necesitaba un tiempo. No la vi más. Vaya, lo superé, ¿eh? Lo que no supera son las cuotas. ¡Gracias por ver el video!